A que a que nos paso la cerveza cada vez Y la pelucha a todos nosotros Mira pues El Jucho esta enamorado de alguien de ahí Del camarón pelado Pero Jucho Es cierto Mejor que quien? Que la que trajiste de guate O la que tuviste antes de la de guate? De todas que he tenido Como que guato me han tomado Estas contento Lo que pasa que no Ahí esta otra vez esta Jucho Dice que se tomaron 7 7 cada uno No fue la que te invito a que a ver? No creo Es que esa es Pacha ahí hombre Yo hubiera comido el pollo asado Y él me arrebató al piso Ah Ah Que le arrebataste al piso Que vos le arrebataste el piso al pollo asado En el otro lado venía el pollo asado Y yo hubiera comido el pollo asado Y vos me arrebataste el billete Pela mi huevo Jajaja Viste pero no quiero que se vaya a comer No tiene pollo ya Me como esta torta? No ahí no esta la torta De torta esta aqui mira No hay atrás Tóqueselo Tocata Si usted me toca yo lo toco Tocame Panta de Bien bravo vos y que tocas La cara esta abridista la cara Ok tu vamos a las Entonces ponete gorra para que no te estén pelando del pelo Oíste? Pesta de la gorra doña Ana No puedo Se me va a alburotar a ella Si vos decís de ella Se la va a dar vuelta a mi mamá que descarga una boca El amigo de El amigo de El guicho Ahí va su amiguito Cuate decirle Anda cuidando Yo otra vez que le andaba sobando el pelo a tu madre Ah? Como? Yo lo he visto en tiktok aquel Sobando el pelo andaba ayer vos ¿Vos la viste? Si yo la vi En vivo lo vio el Yo no quise decir nada porque no quiero problemas con la perna Se va el guicho Pero puedes decirle ahorita que el aquí ve Que esta a ver Porque aquel me hubiera venido yo lo agarro pura Yo no hubiera sido guicho Porque el Willy dijo Yo no hubiera sido guicho Que no va a ser titi o guicho Porque te van a volar Así lo dijo Willy Si Te van a dar Mira guicho cuentasas A mi me contaron que ella le andaba sobando el pelo a tu querida No no es que te contaron Te contaron Y yo lo vi tambien Me contaron y yo lo vi tambien Que dices palabras bonitas Así ve Usted que te dejado Pero mira guicho Y le dije a Willy ese rato A mi me dijo Yo le dije yo no se Yo le dije a guicho ¿Por que no lo dijiste ahi? Porque no querías problemas con ese maguicho Te faltó hombre No querías problemas con ese maguicho Si ahi el que se iba Que iba No Pero para donde la van a quedar su nora Se va a quedar con el plato Si ese maguicho No porque mira Ya pues yo lo dije Pase o no pase Yo de igual Si le ama no lo va a dejar a el Le voy a partir Ahí es la mujer Pero guicho es tu amigo Por que le dijiste Si la mujer es a tu No 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 Era problema con el y aquel Pero mira pues Pero ya lo estas diciendo ahorita Pero me hubieran jalado mi Me hubieran dicho mi nombre Ahi si me meto Pero mira guicho La Yasi se dejaba o no se dejaba Eso Ay no no Así ven Aquel maguicho Ay no A ella le gustaba Entonces el problema aqui No es solo de el Sino de la otra también Mira pues Si quieres arreglemos esa mierda ahorita Una poquito vas a ir a No Si quieres arreglemos esa mierda Me llega En caliente De una vez esa mierda Y asi de una vez hablar Pues si Y vos estas diciendo que ella no Como que no le hacía No le pegaban ni nada Pues si Pero yo no quise hacer nada Porque No quería problema No era mi problema amigo Me hubieran jalado mi Ahí si me meto Va de una vez a clavar Hay que hablar eso Hay que aclararlo Hay que aclararlo Mejor Pero vaya y el problema No es solo de De Davis pues también Es de ella porque Pues por eso Ahí la mujer manda Ahí la mujer manda también No solo a él No te va a decir solo con él Sino que con ella también Yo ni sabía nada Porque si dice Dice que ella se dejaba Pues porque le gustaba A huevo Que yo tenga que subir el pelo Así una Que te va a gustar a vos No Bueno Ahí como digo yo La mujer se tiene que dar en respetar Por ejemplo Es como que si te jugara Tu novio Es tu novio Y viene ese Te toca el pelo No Entonces a ella no le va a gustar A ella le va a caer mal Entonces que te pare Wilse también como Mike También Que nada Yo si se cuenta Que yo ya estaba Yo ya estaba Pero a mi no me involucraron Me hubieran jalado a mi Yo hubiera dicho Eso es lo que Lo que sabía ahorita Lo hubiera dicho Y si esa imagen me hubiera arrancado Yo la agarro pura Yo no hubiera sido Yo no hubiera sido Es que a quien me entiende Si es menor Que puta A mi también me da igual Pero No puede joder Que tiene O sea que vos Si vas con todos Peles Menor o mujer A mi me pelas Yo le vuelo verde Imaginate que te diga arrastrado Por que no nos tomaron fotos Ustedes A ver Que al hombre Le estaban Miren Más claro Más claro No se puede Y no creo que Don Lino vaya a mentir también Y pregúntale a mi papá Si es mentira Mi papá Hasta a ti te escucho ese rato Pero ya Pregúntale No 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 Es que esta no me deja Como Como tío A mi porque no me menciono así No hay dios Me hubiera hecho cucho Y ya está Ay yo me hubiera metido Y le hubiera hecho mierda Si a mi me brinca Yo lo agarró pura verga Por lastima que no me jalaron Este me la puedo jure Este me la puedo jure Este me mencionaron Pero no escuchaste Hay nadie Dejan que le peguen Se meten todos Se meten todos La mierda Se mete la daire Y la tira a la fregada La mujer se mete Titi feo No dijiste Al Titi le hubiera dicho arrastrado Yo le dije a uno de estos Le dicen así Al Titi o Agucho Ay pobrecito Solo Y le hubiera dicho aquel Aquel está arrastrado también Ahí se dice Mira pues yo respeto Porque ahí igual Ya si no le gusta que ande peleando Pero ya con lo que vos dijiste Eso tampoco está bien Pero tío Si quieres Desengañate Decirle a mi papá mañana O más tarde Mira cuando le preguntas Preguntarle Preguntarle a mi papá A mi papá Mira pues mucho Lo que mi papá me contó Que este Dave 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 Eso va al pelo Davey Y no sé que le decía No sé Y ella se dejaba Pero Ella se dejaba Ella se dejaba un poquito Vamos a hablar de eso Pero eso fue en cámara O fuera de cámara Afuera de cámara Afuera de cámara Afuera de cámara Que el cabal iban llegando allá Como crees que va a grabar afuera Así en cámara Yo que te diga la verdad Ella vos Como mujer Que es ella también Que te deje respetar también Ella vos Porque yo te Escucha usted ha dicho La otra vez Mira cuando yo Cuando yo tuve Cuando la obra andaba No sé si Dispuesta Dispuesta Después de esos coches La obra me andaba molestando Viste como dijo A ella no le va a gustar Que Julio Este Si yo te iba a decir Allá A Julio A Julio Lo que me Julio En un video Lo van a decir Lo hubieras dicho A mi porque no me llamaron No pero de igual manera Se va a aclarar Porque ya que lo estoy haciendo Si Por el juego así Que las cosas Que no Mira pues Disculpa la palabra La cosa que no era con vos Pero como el pego era de él El problema era de él Por aquel regalo Pero como el pego era de él No se puede No se puede No se puede El problema era de él Es como que vos estás Con la rosa Mi huevo que me da Si entonces Que andes tocando el pelo a uno Y no me va a agarrarme Que puta Y cuando Junio te quería pedalar La bicicleta Que? Te dejaste Julio Y si no le brincaste Pues si pero si Yo lo que sé es decir Luchar 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 por allá Si no por los carros Luchar por allá Ya para la carrera Yo a Willy se lo dije Cuando están allá No pero ahorita Mejor a él Tal vez Para él Yo sé que no me aguanta Para él Yo sé que no me aguanta Pero es que este pelo Le guste si es menor O mayor Vos vas a aventar todas Las que te pongan enfrente Un hombre Vienta a todas las mujeres Si la mujer te pone así A aventarla Así Solo meter el pecho El brazo Pero él no tiene el carácter Igual como usted Como no mire Carla Lo que está diciendo Pero mira Es que eso te está diciendo Que ella no le dijo nada No te está diciendo Que el David le hizo solo así Pero le tocó el pelo Pero mire La Daisy ¿Cómo se llama patoja? Se dejó Se dejó No puede Ahí tienes que hablar con los dos La mujer depende también Pues si porque uno es de mujer Pero ahora usted Lo voy a arreglar Solo por ellos dos Porque ahorita ya están involucrados Julio y Titi y el papá Por eso yo voy a que esté el Cucho y el Titi Pues si Y que estén ellos dos Los dos y que lo digan ahí Si es cierto Y lo decís Que fue fuera de cámara Porque lo estás diciendo ahorita Porque ya después Ya la hora a la hora Se van a echar para atrás Que estuviera bolida también Así como lo están diciendo ahorita Que se lo digan Yo lo que voy a decir Que ese David le suba el pelo La Daisy en un video Pero no se que es lo que le dijo La Daisy Pero no dicen que fuera de cámara Pero mire Ahí está El Cucho estoy diciendo Esa es persona fuera de cámara Mi papá me voy a ir A Wichoran Que está la Daisy Porque es aquel que anda con la patada Le anda subando pelo La Daisy Tu papá está de favor Y eso lo vi en el video Cuando aquel es un regalo Aquel es un regalo Pero mira pues Si yo Mira pues Ella dice que La Daisy también lo dijo Ahí no sé si es cierto No sé igual No te confieses en las víboras Yo no me estoy confiando Ella dijo que Que le da su lugar Y todo Y entonces por qué Don Lindo te dijo Que fuera de video Lo hizo y todo Las víboras Donde es la ducha Y la Daisy No quiere que vos les quites Los carros Es lo que digo yo Yo no sabía nada Pero es que Wichoran No está interesado Es que Wichoran Está interesado La muchacha Es mejor Mi papá Tendrá dinero Tendrá partido Tendrá ganado Y él está diciendo Que si Pagando No tengo que pagar Cato A Willy No me dijo Que yo Yo resolví ese problema Por lo que me quedé tranquilo Que aquel hubiera dicho Aquel son unos arrastrados Me hubiera mencionado a mí Y Titi Pobrecito Hubiera dicho aquel Son unos arrastrados también Ahí hubiera pasado otra cosa Entonces sólo usted dijo arrastrarse a la vuelta Dejala A la zona ¿Y se vea dónde ei claretras? Ajá Ahí vas a ver que ahorita ¿Sabes lo había pasado? No yo Fuera de violador a veces se mán No Fuera de violador 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 No yo fuera Pero te lo dije a Willy ¿Vos? ¿Te lo dije así Willy? Ah si si ¿Y que me dijiste? En un video lo van a decir Te puedo decir porque ese problema es de ellos y no se puede involucrar todo de una vez. Ponme que siempre tienen ese problema para que quede tranquilo. Ya son huecadas. Mira pues ella dice que sí, que no ella le pega o lo manda a la fregada. Pues es lo que yo digo, porque ella mañana y después todos se van a querer echar para atrás. Igual ahí está. Otras no están bien. Porque mira pues, delante vamos a decirle, puede decirle sí, sí, pero ella por detrás no está bien. Y la Dairing una vez me lo dijo. Yo sé y he visto muchas cosas, me dijo y no me quiso decir nada. Pero ya lo sabes, ¿dónde se ha visto? Pero si queremos arreglarnos el problema ahorita, si quieres. En la patita que no alcanzas vos, aquel lo alcanzo ahí. La pedalea. ¿Qué dice Julio? ¿Arreglamos el problema alguna vez? Vaya, ahí ustedes. Dij una vez. Dij una vez. Como dice, el carro se toma caliente y en boca. Vaya y Julio que llame al papá también. Sí. No, pero el papá. Pero escucha, él está haciendo la mera verdad. Solo el que la ofrenda. El que me... ¿Quieres llamar a don... 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 Don Lallaza? ¿Quieres llamar dónde están? No. Ajá. Vaya escribile. ¿Qué? No, él está llamando. Ahí está. No. La llamada entonces. Pues sí. El caldo reja se toma caliente y no helado. No se pone cebozo. Sí. No, y tal vez mañana ya no vas a escuchar lo que está diciendo ahorita. Así es, ¿verdad? Luñana. Luñana. ¿Qué van a pasar ahorita? ¿Qué me contesta? Aguarde su teléfono, hombre. Yo estoy viendo la hora. Estoy viendo la hora. Será. Ya es como la gran diablo. Están invitando a que voy a chupar, pero no sé. No es un hombre. No te me lo vengas. ¿Qué? Sí, la vacía. Sí, te haces y vos tipe. Para mí fuera. Bueno, y la pura mujer la puede dejar como de ahí. La fea que la hupea a una mujer. No contesta. Bueno, vamos a ver si las vamos a encontrar pues. Y para aclarar todo, porque aquí ya se regó la bulla de que le están subiendo el pelo a la yace. Qué tan cierto sea saberlo. Hay que ir a averiguar. Sí. A ver quién se jala y quién dice que no.